Objetivo estratégico 8. Promover el desarrollo institucional de la universidad, considerando la pertinencia y calidad académica de las iniciativas universitarias, la justificación adecuada y suficiente de su beneficio social e institucional, el impacto y riesgo de las propuestas y su sostenibilidad integral de mediano y largo plazo. El profesor José Ismael Peña es ingeniero de sistemas y es doctorado en ciencias de gestión. Es docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia desde 1992 y ocupó el cargo de decano durante tres periodos. Su trabajo de investigación ha estado ligado a los sistemas de información y a la tecnología con fines de formación para el desarrollo de las comunidades. La universidad en su plan global de desarrollo define que uno de los elementos más importantes o una de las tareas más importantes de la universidad es la formación de ciudadanos integrales, éticos y con los valores que necesita Colombia para transformarse como país. En este sentido, es importante la formación para que cada ciudadano esté en lucha contra la corrupción y en el cumplimiento integral de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese sentido, la universidad tiene que repensarse, los profesores tenemos que repensar nuestra actividad para que de manera integral formemos a este nuevo ciudadano que necesita Colombia y que necesita el mundo.